... las dio a conocer que las nueve personas que fueron detenidas como sospechosas por el ataque a dos medios de comunicación en Juárez, fueron puestas en libertad. Explicó que las personas fueron investigadas, se aclaró su situación jurídica y no se les puede relacionar de manera directa con agresiones a balazos que sufrieron el diario y el canaco ante cuatro.